En la presencia de Dios, su rostro puedo mirar, su mano puedo estrechar, en la presencia de Dios. Un día estaré para siempre, aleluya, en la presencia de Dios. Un día estaré para siempre, aleluya, en la presencia de Dios. Se quita todo el tiempo, se quita todo el tiempo. Sí, amén. Un día estaré para siempre, aleluya, en la presencia de Dios. Dios le bendiga a Chely, Dios bendiga a Malika también. En la presencia de Dios, yo siento su bendición. Yo siento su bendición, en la presencia de Dios. Un día estaré para siempre, aleluya, en la presencia de Dios. Amén. Una doctora. Esta doctora fue, vino a ser un héroe por Cristo. Esta doctora entregó su vida por sanar a los enfermos, por atenderlos. Y acaba de fallecer por el coronavirus. Esta doctora era una mujer de Dios, una sierva del Señor, que dio su vida. Hasta el último momento. La doctora Avi Hernández. Gracias, Señor. Ya la tienes en tu presencia. Y va a recibir la corona de la vida. Ya está en la presencia de Dios. La razón por la cual pusimos este canto es porque es la promesa que tenemos en Dios. Un día estaré para siempre, aleluya, en la presencia de Dios. Amén. Algo muy interesante es que esta doctora es de una familia muy grande, de siervos de Dios. Algunos de ellos músicos. Y estos músicos son los que se han juntado ahora con mi hermano Sergio para republicar, regrabar estos cantos antiguos con una nueva edición. Así es que son de la misma familia de la doctora. Y pues yo quisiera reconocer a toda la familia, unirnos a su pena, a la ausencia de su hermana, la doctora Avi Hernández. Oremos, oremos, por favor, para que Dios traiga consuelo, fortaleza, esperanza que tenemos en Cristo. Para aquellos que se nos adelantan y en este caso pues que fue una guerrera héroe, héroe del Señor. Amén. Así es que vamos a orar y darle gracias a Dios por la vida de la doctora Avi. Padre te damos gracias. Gracias. ¿Por qué? Estamos en una lucha, estamos en una guerra. Y Señor, gracias porque hay doctores, doctoras que te aman, que te sirven y que lo han dado todo hasta el último momento. Por salvar a otro, Señor. Padre te damos gracias por la vida de la doctora Avi Hernández. Damos gracias por su familia. Te pedimos consuelo. Te pedimos que tus promesas sean reales en medio de ellos, Padre, en este tiempo de duelo, Padre. Pero sabemos que ella está en tu presencia y que ahí no habrá más dolor. Ahí vas a tener ella su corona y se reunirá al coro celestial. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hay victoria en Cristo. Amén. Y es interesante que cada semana Dios tiene cosas nuevas. Amén. Y todo lo que Dios nos permite pasar es con un propósito. Que nosotros recordemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos en el Señor. Amén. 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 fui a trabajar el lunes, el martes, el miércoles y amanecía en la mañana ya más fortalecido y así me iba a trabajar y regresaba a las 3 de la tarde del trabajo todo desguanzado y a la cama a recuperar mis fuerzas y tomarme una medicina y hasta el otro día, así por tres días, hasta el miércoles pues Dios me dijo no necesitas tomar unos días libres y tomé jueves, viernes, sábado y domingo, amén, así es que gracias a Dios este desde el principio pues tuvimos que tomar Susana a distancia con mi esposa, la mandé a la otra de cámara para evitar contagios, pero por más que tratamos de evitarlo, verdad, estamos aquí en la misma casa, los dos encerrados y pues finalmente su cuerpecito fue afectado y ahora está ella con el cuerpo cortado y con, muy interesante porque no es una, no es catarrencia, sino este, es un quebrantamiento de huesos, es temperatura y bueno, Dios solo sabe, pero gracias a Dios estamos mejor, estamos ya de salida y en el nombre de Jesús estaremos ya trabajando mañana para la gloria de Dios, pero pedimos oración por Malika, por favor estén orando, gracias Claudia, ya se puso las pilas, dije, dice estamos orando por Malika gloria a Dios, también oremos por nuestra hermana Roxana que también acaba de poner una petición, que tenía el cuerpo cortado, que no se sentía muy bien, oremos por Roxana también, así es que si tienes alguna otra petición, anótala aquí y vamos a orar juntos en un momento más adelante para interceder unos por otros porque esa es la médula de esta transmisión, ese es el propósito de esta página de internet aquí para los jóvenes de Tlaquepaque y la gente que nos vira de todos lados, es que nosotros podamos ser bendición a otros por medio de la oración, hemos visto el Señor se manifiesta, hemos visto milagros, hemos visto que Dios obra, dice Claudia por un joven vecino con cáncer, amén, ¿cómo se llama? Claudia no tienes el nombre, amén, vamos a orar que Dios le toque a este jovencito, amén, gloria a Dios, pero si alguien más tiene más peticiones por favor anótenlas y vamos a con mucho gusto estar orando en un momento, gracias a uno de los hermanos que nos acompañan y les amamos en el amor del Señor, amén, gloria a Dios, pues vamos a la palabra de Dios, nada más que van a tener que disculpar un momentito porque no traje mis apuntes, ahora sí ya, gloria a Dios, todo, todo es posible, amén, gloria a Dios, Dios, esperanza, flores, Dios le bendiga, Gabriela, Barnes, también Dios le bendiga y cada uno el Señor les fortalezca y les bendiga, yo quisiera que vayan conmigo a la escritura en el libro de Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, verso 19, hay una historia muy maravillosa, amén, gloria a Dios, si Roxana estamos orando, gloria a Dios, dice que ya está un poco mejor y gloria a Dios, así es que vamos a Lucas capítulo 16, verso 19, es una, en estos pasajes encontramos las parábolas de Jesús, amén, esta es una parábola muy interesante, lo interesante de las parábolas de Jesús es que nos hablan de casos de la vida real, amén, casos de los cuales podemos identificarnos, por los cuales podemos nosotros sacar enseñanza, sacar sabiduría de parte de Dios, así es que pongamos atención a esta palabra, dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con espléndidez, amén, cuántos pueden entender, cuántos pueden identificarse, ah, un hombre rico, claro que sí, se va a vestir con las mejores garras, se va a vestir con los mejores, lo más lujoso, lo más costoso, no sabe vestir con de Walmart, se va a vestir allá con Lehman, Lehman Markers, no sé cómo se llama ese lugar, ¿verdad?, allá de las tiendas más, más costosas, decía que hacía banquete cada día con espléndidez, amén, eso es lo más natural, todos entendemos la vida de un hombre rico, es algo que no podemos negar, sí, el hombre rico no tiene impedimentos, todo, Dios te bendiga hermano, usa aquella, gloria a Dios, y el hombre rico tenía todo, versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta del rico, lleno de llagas, hay un contraste aquí, amén, le bendiga hermano, gracias, le bendiga, brother, y este, en contraste, un hombre rico que no le falta nada, un hombre rico que lo tiene todo, un hombre rico que está, pues, cada día despilfarrando, y sin preocupaciones, sin afanes, sin estar luchando a ver qué voy a comer, no, él tenía todo lo que necesitaba, y por otro lado está, ahora, nos habla de un mendigo que se llamaba Lázaro, notemos una cosa, el rico, ni siquiera se menciona su nombre, ah caray, el rico nomás era un rico, pero el pobre, Dios lo conocía, conocía su nombre, y había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, el rico, lleno de llagas, amén, aleluya, aconteció, que murió el mendigo, versículo 22, ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, entonces, vemos estas dos polos opuestos, estas dos situaciones en la vida que vemos a diario, Dios bendiga, amana Silvia, también en su cumpleaños, gloria a Dios, felicidades, también vamos a orar por usted, gloria a Dios, amén, que le bendiga, dos cosas opuestas, que vemos nosotros todos los días, vemos ricos todos los días, vemos pobres todos los días, para nosotros es la cosa más natural, y, y, y algunos celamos a los ricos, algunos, ni siquiera nomás los ignoramos, no, pues este cuate, verdad, porque son déspotas, porque son arrogantes, porque son, bueno, muchas cosas, y a veces mejor los ignoramos, y los pobres, muchas veces también los ignoramos, porque decimos, uy no, huele feo, los menospreciamos, pero es algo que estamos, acostumbrados, diariamente, a ver, en nuestro caminar, y dice que, este pobre, se saciaba de las migajas, que caían, de la mesa del rico, no tenía dinero, era pobre, y su única forma, de sustento, era, las migajas, de la mesa del rico, ahora, no es que, no es, no está diciendo aquí, que lo dejaba el rico, entrar a la mesa, y, y ponerse ahí abajo, a recoger las migajas, no, es solamente, un decir, ¿por qué? porque estaba afuera, afuera, y, y afuera, en la banqueta, es donde, aún en estos días, vemos lo mismo, los ricos vienen, y tiran todos, sus desperdicios, los ponen ahí, en la banqueta, y ya vienen los pobrecitos, y ahí, ahí, recogen las migajas, a ver, que les sirve, a ver, que pueden usar, a ver, con qué, pueden saciarse, pero aún los perros, venían, y le lamían, las llagas, dice, Dios te bendiga, hermano Juan, Juan Paco Herrera, oh Dios, aleluya, gusto saludarle, que bueno que nos acompaña, y dice, que que murió el mendigo, y fue llevado, por los ángeles, al seno, de Abraham, amén, la vida, hermanos, es, pasajera, la vida, la vida es, un día sí, un día no, no importa, si eres rico, no importa, si estás en pobreza, o en medio, nuestra vida, esta lección, nos enseña, que es pasajera, debemos prepararnos, para el futuro, debemos prepararnos, para la vida eterna, amén, entonces dice, Jesús no hace más, más detalles, en esta historia, dice, uno era rico, uno era pobre, uno lo tenía todo, el otro, mendigaba, y apenas, ni podía comer bien, y ya, pero un día, el, el, el mendigo, el pobre, murió, dice el Señor, fue llevado, por los ángeles, al seno, de Abraham, oh, que diferencia, amén, cuando, este pobre, muere, así como, Jesús menciona, su nombre, él lo conocía, amén, bendiciones, heréndira, gloria de Dios, Eren García, Dios te bendiga, amén, y, y, el, el, el Señor, vio que murió, y mandó los ángeles, pum, rápido, vinieron los ángeles, y fue llevado, por los ángeles, al seno, de Abraham, y murió también el rico, dice, el, el Señor, dice, pues el rico, fue sepultado, amén, en otras palabras, pues, ahí se acabó su vida, ahí se acabó su riqueza, y todo quedó ahí en el sepulcro, y no se pudo llevar, ni un centavo, y entonces, dice, y en el Hades, versículo 23, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos, a Abraham, y a Lázaro, en su seno, que sorpresa, que, fue como, como, no, algo tremendo, un shock, nervioso, un shock, que sacudió, la vida, del hombre rico, ya estaba en el infierno, ahí, dice, que es en el Hades, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio ya, de lejos, a Abraham, y a Lázaro, en su seno, él reconoció, a Lázaro, pero si rápido, y entonces, él dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia, de mí, y envía a Lázaro, para que moje, la punta, de su dedo, en agua, y refresque, mi lengua, porque estoy, atormentado, en esta llama, que desesperación, que angustia, verdad, y claro, con la misma arrogancia, dice, no pues, Lázaro, puede venir, y señor, dile a Lázaro, que me traiga, o quitarlo, para que me ayude, y, como siempre, todos me sirven, también, me pueda servir, él, pero cuál fue su sorpresa, que Abraham le dijo, versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste, tus bienes, en tu vida, y Lázaro, también males, pero ahora, este es consolado, aquí, y tú, atormentado, amén, además de todo esto, una gran cima, está puesta entre nosotros, y vosotros, de manera que, los que quisieran pasar, de aquí, a vosotros, y no pueden, ni de allá, pasar, para acá, amén, ahí vino, una complicación, verdad, y Abraham le dice, ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde, no podemos hacer nada, tú ya estás, allá, en el lugar, en el Hades, dice Claudia, tal vez hubiera sido un libre, amén, y entonces, allá, ya era demasiado tarde, porque Abraham le dijo, tú recibiste, bienes, en tu vida, y Lázaro recibió males, pero ahora, este es consolado aquí, y tú, atormentado, además, de todo esto, una gran cima, está puesta, entre nosotros, nosotros, y vosotros, de manera que, los que quisieran pasar, de aquí a vosotros, no pueden ir, ni allá, ni pasar acá, entonces, dijo, Dios le bendiga a Betito, ¿cómo estás? Entonces, Abraham le dijo, perdón, en versículo 27, dice, le dijo, te reúno pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos, también, a este lugar de tormento, y Abraham le dijo, a Moisés, y a los profetas, tienen, óiganlos, entonces, dijo, no padre Abraham, porque si alguno fuera ellos, de entre los muertos, se arrepentirán, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, se levantase, de los muertos, amén, entonces, el contexto histórico, que encontramos aquí, cuando Jesús, empieza, a enseñar, a sus discípulos, a través de parábolas, y esas parábolas, hablan, de un juicio, venidero, y el pueblo de Israel, después de que, de que, Cristo fue sacrificado, ustedes saben que, Jerusalén, iba a ser destruida, Jerusalén, iba a venir, sobre un gran juicio, entonces, las palabras de Jesús, es, arrepiéntense, busquen a Dios, porque viene el juicio, y esta parábola, nos habla también, de que nuestra vida, es corta, y que, Dios, nos da un tiempo, ahora, la pregunta es esta, quiere decir que, todos los ricos, se van a ir al infierno, claro que no, no, a veces nosotros, nos tomamos, un mal concepto, quiere decir que, todos los pobres, se van a ir al cielo, no, tampoco, verdad, porque la palabra de Dios, nos habla, muy claro, de como necesitamos, conocer, al Señor, amén, Lázaro, conocía, a Dios, y Dios, le conocía a él, y por eso, él dice, el pobre, se llamaba Lázaro, él sabía su nombre, no conoce, nomás dice, el rico, pero no, ni su nombre dice, porque no conocía, al Señor, lo que va a depender, de nosotros, es, conocer a Cristo, y en esta vida, tan pequeña, tan corta, que Dios nos permite, tener, es la oportunidad, que tenemos, de aceptar a Jesús, y yo quiero decirte, una cosa, o a lo mejor, tienes 30, 40, 50, ya que tienes 60, como yo comprenderé, entonces, es cuando te das cuenta, que la vida, es muy corta, amén, no sé cuántos, pueden decir amén, la vida es muy corta hermano, la tenemos contada, nuestros días, y lo mejor, la mejor inversión, para nuestra vida, es, entregársela al Señor, con todo nuestro corazón, decirle Señor, aquí está mi vida, te la entrego, úsame como tú quieras Señor, yo no sé, como tú me quieres usar, amén, pero Dios, abre puertas, amén, como abrir toda esta puerta, yo no me imaginaba, estar aquí con ustedes, pero Dios, abrió esa puerta, Dios ha usado, a la hermana Claudia, amén, y, y, y gloria a Dios, por las vidas, de todos, que, 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 que aprendamos, a dejar, que el Señor, se revele en nosotros, amén, y, podamos nosotros, reconocerlo, pero si, recordemos que no es, que los ricos, se van a ir al infierno, ni es que los pobres, se van a ir al cielo, no, es aquellos, que le conocen, amén, así es que si tú no conoces a Cristo, en esta tarde, abre tu corazón, conócele, recibelo, amén, y entrégate a Él, para que, el Señor bendiga, tu vida, en abundancia, y así, dice, que se pasa la vida, muy rápido, amén, dos vidas, dos destinos, una vida, era de púrpura, una vida, era de lino fino, ¿verdad? el rico, ¿verdad? usaba las mejores, ropas de Egipto, y se vestía, así cada día, vivía en esplendor, con banquetes, ¿verdad? pero no conocía a Jesús, no conocía a Dios, no tenía temor, ni deseo, de honrar a Dios, así es que, más o menos, aquí, en el capítulo 15, versículo 23, aquí nos habla, de qué clase de banquetes, se echaban los ricos, en aquel tiempo, 15, 15, 23, decía, traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, amén, y un súper banquete a diario, ¿verdad? y en el presente, encontramos gente, que está rica también, que están haciendo banquetes, ¿verdad? a diario, a lo mejor algún vecino, que tienes por ahí, y dices, ay Señor, como, como tienen dinero esas gentes, y te da cierta envidia, te da cierto celo, amén, pero, no, no desperdicies tu, tus emociones, por ahí, porque, tal vez no conocen al Señor, mejor, mira sus almas, y acéptales, llévales el Evangelio, para que el Señor, haga la obra, en sus vidas, amén, Lázaro, viene, de, la palabra Lázaro, el nombre de Lázaro, viene, en el hebreo, y del origen, que quiere decir, Dios es, mi ayudador, amén, Lázaro, viene de la raíz, del nombre Eleazar, Lázaro, Eleazar, el hijo, de Arón, y sobrino, de Moisés, amén, Eleazar, le puse, Arón, le puso a su hijo, Eleazar, porque, porque él decía, Dios es, mi ayudador, amén, y también, eso que quiere decir, Lázaro, Dios es, mi ayudador, Eliezer, es otro nombre, otro nombre, que nos habla la Biblia, que es, similar a Lázaro, y a Eleazar, Eliezer, y también, tiene su misma raíz, que quiere decir, Dios es, mi ayudador, amén, cuantos dicen, Dios es, mi ayudador, amén, guárdalo, en tu corazón, y que esta, esta palabra, esta, parábola, te hagas meditar, no te preocupes, si tienes, o si no tienes, si te hace falta, o te sobra, recuerda, que necesitas, que el Señor, sea, tu ayudador, amén, verso, versículo 20, vamos dice, el versículo 20, había también, un mendigo, llamado Lázaro, y se había echado, a la puerta, del rico, lleno, de llagas, pero ahora, él viene, y cuando muere, es llevado, directamente, al aposento, ahí, junto a Abraham, en los brazos, de Abraham, imagínate, que, que cambio, que, que glorioso, no importa, lo que haya sufrido, no importa, lo que, todo valió la pena, amén, porque él siempre, él no se quejaba, de su necesidad, él no se quejaba, de su hambre, él no se quejaba, de lo que no tenía, de lo que no podía, disfrutar, no, él decía, Dios, es, mi ayudador, y cada día, de su vida, él recordaba eso, yo soy Lázaro, y Dios, es, mi ayudador, amén, de tal manera, que cuando él murió, fue llevado, por los ángeles, al seno, de Abraham, amén, gloria a Dios, ¿cuál es el punto, de la historia? puntos que podemos, aprender, no se puede amar, a Dios, de las riquezas, ¿no ven? Los padriceos, los, los líderes, los políticos, aman, el dinero, y hacen, lo que quieren, y hasta donde no, y esto es aquí, en México, en África, en China, donde sea, la gente, que ama el dinero, no puede amar a Dios, amén, esa es una lección, que tenemos que aprender, también, cuando ese dinero, toma, el lugar de Dios, cuando tú tomas, amas tanto, las posesiones, y amas tanto, tu trabajo, y amas tanto, lo que, las bendiciones, que Dios te ha dado, entonces, toma el lugar, de Dios, y es abominable, esa abominación, a Jehová, y nos estamos metiendo, en, en, en un terreno, de mucha dificultad, amén. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice así, porque la raíz, de todos los males, es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos, se extraviaron, de la fe, y se torturaron, con muchos, dolores, amén, todo, porque, eh, han amado, el dinero, amén, ah, como hay, ricos, que, que sirven a Dios, amén, y hay muchos, ricos, que sirven a Dios, que bueno, mientras Dios, sea el número uno, tú lo pongas en, en primer lugar, y Dios te quiere bendecir, gloria a Dios, adelante, pero recuerda, no pongas el dinero, primero que Dios, amén, y entonces, la otra lección, que aprendemos, es que, la ley, y los profetas, tienen un, propósito, amén, si, amén, si es un ídolo, el dinero, como no, así dice, en la semana, la cheli, ¿se acuerdan, como le dijo, Abraham, a, al hombre rico, le dijo, tienen la ley, y tienen los profetas, eh, pero el rico, ignora la ley, ignora los, los profetas, ignora la palabra de Dios, ellos piensan, que con su dinero, pueden comprar todo, pueden comprar, todo, menos, su salvación, pueden comprar todo, menos, el conocer a Dios, amén, así es que, si tienes bendición, dinero, gloria a Dios, pero recuerda, hay que obedecer, a la ley, y los profetas, la palabra de Dios, hay que obedecerla, amén, y que nosotros podamos ser, a, cristianos victoriosos, amén, aleluya, bueno, gloria a Dios, vamos a, a, orar, y quisiera que oremos también, por aquellos que están, en necesidad, amén, vamos a orar, eh, por cada una de estas peticiones, y, recuerden, la familia de, la doctora, Avi Hernández, ellos son de la ciudad de Puebla, es una familia muy, hermosa, que dan gloria al Señor, voy a ponerles el video, que, que toqué, al final después, para que lo vean, y tienen muchos videos, muy bonitos, de los cantos antiguos, del hermano Sergio, y ahora los han ellos, renovado, con la música, más nueva, y todo precioso, para que sean edificados también, amén, así es que, vamos a orar, alguien más tiene otra petición, para que, oremos también, amén, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, por tu palabra, que es poderosa, que es fiel, amén, y Señor, gracias, porque, tú, derribas toda idolatría, en nuestras vidas, tú derribas todo amor al dinero, tú derribas toda, a cuestión vana, Señor, y que nosotros, podamos ser, como Lázaro, Señor, aquel, que, sabía que Dios, era su ayudador, amén, que confianza, ese hombre, estaba a ser, con certeza, de que Dios, lo sostenía, lo guardaba, hasta el momento, que en el día de su muerte, vinieron los ángeles, Señor, y lo levantaron, Madre, gracias, Señor, Padre, te pedimos, Señor, por esta familia, de la hermana, Abby Hernández, la doctora, Señor, en Pachuca, que tú fortalezcas su familia, gracias, porque ella fue un instrumento de bendición, una héroe, en este tiempo, uno de muchos héroes, de los doctores que han dado su vida, de enfermeras que han dado su vida, durante esta etapa, Señor, y es una honra, Señor, y ella, tú le has dado ahora, su premio, de la gloria, Señor, bendice, la familia, Señor, bendice, trae fortaleza, y que sea un tiempo, del que podamos ver, tu mano, Señor, obrando en su familia, Padre, gracias por consuelo, bendice, Señor, también a Roxana, a su familia, fortaléceles, gracias, porque sabemos que tú, eres nuestro sanador, gracias, que tú me sanaste, esta semana, Señor, de la infección, que traía, y Señor, gracias, que ahora estamos más fortalecidos, ahora te pido por Malika, Señor, que tú le sanes, que le quites ese cuerpo cortado, y que ella pueda, Señor, recuperarse pronto, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, que para ti no hay imposible, y nosotros nos agarramos de ti, nos fortalecemos en ti, y tenemos la victoria, Señor, aleluya, gracias, Señor, gloria al Señor, amén, aleluya, pues, Dios bendiga, hermano Saúl, Silvia, Dios les bendiga, y pues, hermanos, les amamos, y sabemos que, si hay más peticiones, por favor, póngalas aquí, y seguiremos orando, el video se termina, pero, luego, mucha gente lo sigue, tocando, así esperamos que, puedan ustedes, recibir, esta palabra, para la gloria del Señor, les esperamos, al próximo domingo, y también, les esperamos el viernes, el viernes a las ocho de la noche, y el domingo a las cuatro de la tarde, gracias hermano Raúl, que, muy flexiblemente, él se acomodó, y ahora está, también ministrando, antes de nosotros, con los cantos, Dios le bendiga, y pues, primero Dios, aquí estaremos, amén, Dios les bendiga a todos, y les amamos, amén, gloria a Dios,